Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un haul de Primark de nueva temporada, o sea, vamos, lo compré hace 4 o 5 días. Así que todito tiene que estar en Primark. Si escucháis ruido es que está nubladísimo, llueve en realidad, bueno, ahora ha parado. Pero yo quería si o si que tuvierais vídeo el domingo, entonces he tenido que abrir las ventanas, pero de par en par, entonces puede que escuche ruido de la calle. Así que bueno, que si os interesa, pues quedaros a verlo. Voy a enseñar dos cosas que no son de Primark, pero me apetece enseñarlas porque es que lo enseñé, creo que en un Instagram Stories y ya me he preguntado hacer un montón, así que lo enseño. Son este bolso de aquí, bueno, es que son dos bolsos. Este bolso de aquí, que es para precioso, 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 es ideal. Y es de Paco Martínez, de la tienda Paco Martínez. Y bueno, a ver, un poco coñazo el enganche, ¿vale? O sea, muy práctico no es, pero el bolso es muy bonito. Pero práctico con el enganche no. Como me puedo llevar horas. Ya. Y aquí pues te viene como un neceser para ponerlo, porque es así, un neceser para poner las cosas. Y aparte esto que me encanta, que aquí pues puedes meter la cartera al móvil y listo. Y así pues evitas que te puedan robar. Pero es precioso, me encantan así, negro y marrón. Y es, no sé, o sea, es uno de los que voy a llevar seguramente este invierno, mucho, mucho, mucho. Y el siguiente es este de aquí, que me flipa. Me encanta, o sea, es precioso, es color burdeos, obviamente, como veis. Y es así de nylon y bueno, tiene pues la asa así, negra, que la puedes regular, más cortita, más larga. Y bueno, pues dentro es que tengo mis cosas, entonces, porque lo he estado utilizando. Tiene un bolsillito interno y dos, dos bolsillitos internos y poco más. Y aquí pues esto no lo he mirado yo, pero... Ah, y aquí también tiene otro bolsillo, vale. Pues tienen dos bolsillos más, pero es buenísimo, es precioso. Y había en dos colores más que a mí, el que me encantaba, me encantaba también muchísimo, era el color topo. O sea, es precioso. Así que bueno, que estos dos bolsos, que me apetecía enseñároslo y ya está. Y ahora sí que empiezo con el haul de Primaz. No son muchas cosas, pero tampoco quiero alargarme, porque luego no están. Y me da apuro por vosotras, porque si os gusta algo, luego vais allí y no hay nada. Es un sinsentido. Y lo primero que voy a enseñaros es esta sudadera, que aquí es precioso. O sea, a mí me encanta, queda ideal con unos monfit y unas bambas. Otro fallo de este haul es que no os voy a poder enseñar la ropa, porque ya os digo, está nubladísimo. Yo lo tengo que enseñar en otra pared y es que no hay luz. Pero bueno, en mi Instagram tenéis fotos con esta sudadera, o sea, que la podéis ver. Y por Instagram Stories creo que también tenéis alguna. Así que lo enseño por ahí, pero vamos, una sudadera normal. Yo me cogí la talla M y no sé, o sea, es por aquí, viene un poquito más ceñidita. Y es que, como sabéis, yo soy muy 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 fan de las rayas, así que vi esta por 10 euros, porque me costé 10 euros. Y dije, pues, es buenísima. No abriga una mierda, o sea, no porque la tela es así. No sé si la veréis, pero es así. Esto no abriga, esto no abriga nada, pero, oye, es buenísima, me encanta. Luego me pillé este jersey de aquí, que queda un pelín largo, o sea, no mucho, es más largo por la parte de atrás que por la parte de delante. Este sí que es calentito, o sea, tiene un tato súper suave, es así en color beige. Yo me pillé una S y queda ideal, o sea, es precioso. Y lo mejor es que costaba 12 euros y cuando voy a la caja me cobran 8, o sea, que ya cuesta 8 euros. Creo que habían más colores. Así que lo veo súper mono, súper ponible y, de hecho, ya me lo he puesto dos veces, o sea, va a ser el C6 seguramente que lleve más, porque no es ni muy gordo ni muy fino, o sea, es ideal para ahora, que el tiempo está como está. Así que, bueno, pues eso, lo tenéis en Primark, que costaba antes 12 y ahora 8. Y no sé, o sea, es que es ideal, de verdad, buenísimo. Luego me pillé este abrigo que es tipo parca, o sea, de verdad, o sea, para mí es un gangazo total. Ay, espero que lo veáis bien, porque la verdad es que es una pasada, o sea, me costó 25 euros. La textura es como si fuera de ante, o sea, de antelina, y de verdad, o sea, es que es ideal, me encanta. No lo he estrenado, pero lo voy a estrenar hoy, así que ya lo veréis también en Instagram puesto un montón, porque el color es súper ponible y abriga un montón, o sea, por dentro es así acolchadito y por aquí tiene pelito. Y tiene, ay, es que me da un montón de coraje que no me lo podáis ver puesto, pero por Instagram os prometo que de verdad lo veréis puesto. Y encima no es de estos largos, largos, largos que queda, que queda horrible para mí. O sea, queda justo por el culo o así, o sea, es que, no sé, lo encuentro ideal. Y eso, pues me costó 25 euros, no sé si había de más colores, creo que sí. Creo que estaba también en negro, pero tampoco me hagáis mucho caso. Yo lo vi en marrón y dije, me lo quedo. Y me cogí una S porque no me iba a coger una M porque si no me quedaba muy anchito, porque ya de por sí no es que sea ceñido, o sea, ya de por sí es anchillo, o sea, no mucho, pero bueno, tampoco me quería coger una talla M para que me quedara muy, no sé, demasiado Versailles. Y esto a mí no me gusta. Si vais a Primark mínimo os lo tenéis que probar porque queda ideal, de verdad. Y por 25 euros, pues está tirado, porque 25 euros en otras tiendas tenéis un jersey. Y en Primark el abrigo, así que genial. Y luego también me cogí este pañuelito de aquí, bueno, pañuelito, pañuelo, señores, porque es enorme. Pero de verdad, o sea, es que es ideal, o sea, es precioso, es así de animal print, o sea, de piel de serpiente. Y me costó 5 euros, así que genial. Después, otra cosa que siempre que voy a Primark compro son sujetadores, bueno, me compré tres, que venían, o sea, tres en un pack, un pack de tres. Lo que pasa que el otro lo tengo puesto y es blanco, vamos, es como este en blanco. Nada, sujetadores, este es buenísimo, que es así de topillos. Y yo en realidad necesitaba uno blanco, así que por 10 euros, pues me llevé los tres y este en rosa palo, que ideal. Otra cosa que no pueden fallar son bragas, bragas siempre me compro en Primark. Da igual que me duren tres meses o cuatro meses y por cinco, o sea, cinco bragas cuatro euros cincuenta. O sea, es que ya de por sí las amortizas con ponértelas solo tres veces cada una. Así que bueno, ya he cogido dos, así que nada, bragas normales. Estas así de corazones, unas blancas y unas de rayitas, que no sé si las veréis, pero bueno, unas bragas normales. Otra cosa que me pillé son calcetines de estos así, piquis o pinkis o como se llamen, que yo utilizo para ir con mamás. Bien, no hay de cinco, lo que pasa que ya he estrenado unos así que eso, grises. Creo que me costaron cuatro cincuenta. Y ya por último de Primark me cogí esta vela, o sea, esa otra cosa que yo siempre que voy a Primark tengo que coger velas, lo que pasa que había muy pocas velas. Y yo os digo una cosa, o sea, yo entiendo la gente que es fan de Harry Potter, genial, pero es que Primark ya se está pasando, es que madre mía, es que todo es de Harry Potter. O sea, hasta la declaración de Harry Potter, sudaderas de Harry Potter, llevan como cuatro años con Harry Potter. Relax, no sé, poner otras cosas de verdad, o sea, es que en Jerez solo había de Harry Potter, cosas de decoración de Harry Potter. Así que solo me llevé esta vela, que huele ideal, o sea, de verdad, si vais a Primark, oledla, aunque sea. Y ya por último de este haul me pillé una manta para el sofá, que es así de pelito y es así en color topo, color gris, no sé, ideal. Y me costó cinco euros, por cierto, la vela no lo he dicho, la vela me costó tres y la mantita cinco. De decoración la verdad es que no vi mucha cosa y espero que os hayan gustado, que os hayan gustado las cositas, que creo que sobre todo los jerseys, o sea, los jerseys de la sudadera y la chaqueta, o sea, están súper bien de precio y son ideales para este invierno. Y bueno, que espero que os haya gustado, si os ha gustado darle like y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.